Y muy bien, sean todos muyvenidos a esta nueva edición de Outlast 2 Vamos a darle a continuar por ahora En el país de un rey usurpador al que llamaron Link al nacer No, Lynch al nacer Un rey que afrontó la guerra sin luchar Que talló en piedra, no sé qué chucha, porque cambia los textos Ahora Dios me dice Ahora Dios nos ha enviado a esta mujer Vale, yo me veo loquita con mi hermano Continuamos por aquí, por aquí no se puede Mi hermano había pasado bien todo esto Esta nota la había leído ya La cámara, la nota, ya está listo Abramos acá, 1, 2, abrimos Bajamos Vamos a hacerlo porque aquí no hay susto que nos vaya a arredar Ya lo vimos todo La llave Hola Jesus, mira No, mira que cago, pero es Jesus Mira, ahora con batería Se ve Ad, inferir, inferiter, asfero Mira compadritos Esa nota de abajo también lo vimos Pero es como por tenerlo, listo Arriba Por favor Ahora nos metemos acá Y Ese amigo de ahí no afecta 1, 2, hola Ya Ahora sí Abrimos Cámara Cámara De hecho, activamos Visión de externa Si no me equivoco, cámara y con la PV Sí, para escuchar Pero eso nos gasta mucha batería Hay que subir Abrimos aquí Aquí no hay ningún susto hasta ahora Mi hermano, no sé bien dónde lo dejó Batería No hay nada que grabar Esta estaba cerrada, sí, no se abre Y esto hay que seguir subiendo Aquí se queda mi hermano La nota creo que esta la leyó Creo ¿Sí o no? Creo que sí, porque si me voy con el tab No, no, no Sí Ah, no Es nueva Y Texto elegible Nunca antes mejor dicho El evangelio de Sullivan No Capítulo 11 del 7 al no sé cuánto Al 12 Ahora que la apertura del infierno está próxima y se acercaba Y acercaba cada vez más a ellos El aire se llenó con un cántico del glorioso himno de Papa Del Papa Dice de Papa Y con él Joder Y el aire Y el aire de la noche Canta al son de los filos triunf Triturantes de la matrona Filos Satanás, aunque estaba atrapado en el infierno Penetró en el corazón de Baal Fuera ahí Es como que está mezclado Y Satanás Shaitán, Baal El enemigo temeroso Incluso en su prisión expandió su mal para llegar al corazón del discípulo más querido y de mayor confianza de Sullivan Cuyo nombre era Baal Y se metió en la piel de ese ser de corazón sin circuncidar y de espíritu porfiado La mente de Baal cayó entre los malditos y odio a Dios y a Ezequiel Por lo que se alió con el enemigo Y se bañó en la cálida e impa semilla del Cordero de Ojos de Areña Esto lo habías leído Baal traicionó la puerta del Templo de Dios e incluso a Suryanok Dice que estaba destinado a guiar a los elegidos hacia la salvación Y Dios dijo Dejad que Baal y todos los herejes se Esto lo leíste y lo No hay nada No hay nada No hay nada Ah, aquí también me voy a ocupar No hay nada 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 Madẽ Los problemas D об reglas En los casos, en realidad ¿Por qué me tiro? ¡Yo te sigo! ¡Yo te sigo, cariño! ¡Lynn! ¿Dónde vamos? ¡Lynn! ¿Dónde vamos? ¡Aquí de aquí! ¡A cualquier lugar pero aquí! ¿Qué dicen? ¡Lynn! Algo le hicieron Algo malo va a pasar ahora Tengo que parar. Solo... necesito... ¡Oh, Dios! ¡Jesús de Cristo, Lynn! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces con ti? ¡No puedo hablar de eso! ¡Pero, Dios mío! ¡Pero, Dios mío! ¡Pero no me preguntan! ¡Pero, Dios mío! ¡Pero, Dios mío! ¡Pero, Dios mío! ¡Está ven! Gracias. ¡No! ¡Bajo de Dios! ¡El primer hombre que envía me pierde el ojo! ¡No! ¡Lynn! ¡B previous! ¡B live! ¡Lynn! ¡No! 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 ¡ several times! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck you! ¡No! 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 ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué me tienes teniendo ahí? ¿Qué te gusta? Ok, creo que no nos va a hacer nada Hablé muy pronto ¿Dónde está mi cámara? Ya saben, lo más importante aquí no es ella, es la cámara No veo bien No, no está acá No está bien Y otra cosa Bueno, nosotros veníamos Desde acá, ¿no? ¿Qué es eso? Ahí deben tener a Lynn Deberían, ¿no? Puedes agacharte para ocultarte bajo el agua ¡No! ¡No! Vale Hay gente buscándole, obvio El padre lo pidió No puedo abrir esto Ahora que se fue Bien, gracias, cierro la puerta Vale Un momento de calma No me dan una pila, por favor, algo Que aprecie Que aprecie una pila Vamos a reparar Puedo abrir ahora la ventana No puedo más que nada No sé dónde está No sé dónde hay nada, tipo Hay conchotupico Por ahí al lado No sé qué estáis haciendo, créanme No sé qué estáis haciendo ¿Me estoy muerto? O tal vez Tengo mucha suerte Pero corre por tu puta vida No sé qué estáis haciendo No sé qué estáis No sé qué estáis Ay, me enteraron todo este, pero me bugeo un rato Tenia que, no? Una vez que juegue esta cosa y ya lo bugeo A ver Independiente de lo que haga, y hasta que me acerque por allá no me va a salir el tipo con la linternita No me va a salir para la linternita Música Mi problema es que no sé hacia dónde tengo que ir exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya. ¿Qué pasa? No sé ni a dónde estoy corriendo. Quisiera traer un acceso rápido para usar la cámara. ¿Qué pasa? ¿Que pasa? No, no, no. A ver, esto va a tener que hacer muchos problemas. Lo digo y error, me voy a quedar de otra. Porque realmente no veo un camino muy marcado para saber dónde hay que ir. Vamos. Vamos. No tengo los puntos creados, pero... Pasea al lado de todos y no me da. Son tres. Chao. Podrán ser. Por el agua, por acá... Hasta ahora es todo lo que he podido ver. Tengo una casa donde puedo meterme. Coño. Y escondemos. Quisieron no apagar esto, pero... No se acercan. Con el ruido aparente. Me están buscando. No se acercan. No, estándar oculto no puedo... R. No, es que no. Quiero ver cuántas... Tengo. Voy a alcharme. Voy a recargar. Bien. Hasta donde puedo ver... Me levanto. Apagamos la visión. Hay uno. Hay al frente, eh. Realmente no me importa porque realmente esquivarlo es fácil, pero... Es que no sé dónde tengo que ir. Me va a ver. Me va a ver. Tendría que entrar a la plaza de allá y luego tratar de encontrar algún tipo de subida para lo que está allá arriba. Perdón. Perdón. Perdón el corte de la cámara. Dejaron de lavar sola. Y pues aún no sé bien qué coño tengo que resolver. A ver, me voy a ir por acá. No, no, ya. A la rampa. Hola, amigo. A ver. Abrimos. ¡La luz! ¡A ver ahí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué diablos? Estaba sueñando... ...que estoy sueñando... ...de mi mente... Y vuelvo a los dos. Estoy soñando que se te fue la fr... ...la fr... ...la fr... ...o algo. en otro salón de clases se abre, se abre por lo visto, y como... ah no, aquí hay repuesto o no, no me dejo que fue eso? que raro, bueno Jessica? lo siento, yo he hecho todo lo que quería para que me ame, a ver con el tablador no hay una foto, solo un ruido pero lo veo, lo sé, lo sé lo veo lo sé, lo sé lo sé, lo sé lo sé lo sé me debes haber ayudado, jesús me perdí, no sé qué hacer, estoy muy, muy disculpada, jéssica, me recuerdo esto, jéssica, y Lynn, cuando... con la cámara, joder, voy a ir al colegio, literalmente la cosa empeoró, a ver, cerrado, vale, un pasillo largo y oscuro, sorprendeme, no me rendiré, pasillo largo y oscuro, bloqueado, una vez sales, van a ser las 2 de la mañana, o las 2 de la tarde, bueno, no me asusté tanto porque fui a saco, está nevando, ahora bloqueado, obviamente, no puedes proceder por acá, esto no me gusta, esto es un camino... de obviamente sangre, pero bueno, en la duda siempre dicen, sigue al sangre, es que si me hace sangre no sé de qué sea, pero... está todo temblando, se dan cuenta como que tembla solo, viene el streamer, o viene, volver a nuestro puto sentido común y... estar donde se supone que tenemos que estar, ven en un puto de rumba, eh... ¿es tu imagen? ¿el colonero? No, vi que te mataron hoy, no pensé... No, no, no lo harán. Bueno, lo harán si te encuentran aquí. ¡Vamos! ¿Quién eres? Mi nombre es Ethan. ¿Qué significa? Hey Yo soy un nonat Es para la cara I'm sorry, but when he said my grandson, baby he put in her, was my antichrist and I had to slit her belly and kill the child Hmm Me marea ver todo así borroso Ah, al fin, lo que veamos es un puto sentido común I gave her chance to run, spun the idiot some stories I've been gifted with talk my whole life You probably noticed Jane Doe, son Your daughter, she was eight months pregnant, blonde hair cut like a boys Yeah What do you know? You seen her? It's why we came here Is she alright? Please, Mishner, just tell me she's okay She's fine Oh, thank God Oh, thank God And God bless you I'll get you inside Thank you A friend A friend No plus This is revolutionary Oh 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 Hey there Oh 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 A friend Oh Ok Oh Bueno, no estoy tan... Eh... Quiero cortar, pero... Dormí. Un amigo en Outlast, eso es nuevo. En Outlast normal no cuenta el Padre Martin, porque... Por favor, Blaine. Está llegando. ¡Está aquí! ¡No! ¡Suscríbete! El mismo sueño otra vez. La justicia no puede pasar en sangre por huesos, pero el sangre de tu corazón. No puedo, en el Espíritu de Papá, lo he copiado en un cientos de veces. Si yo sabía donde estaba fuera de fuera... El Padre no necesita tu ayuda en encontrar el horde de los delitos. Me interrumpir. No hay preguntas, incluso ahora, otras heredas en el capítulo. Dios te guiará. ¡No! 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 Una mujer loca. Quiero un mejor plano. ¡No! 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 Yo lo voy a matar. Mi boca... Esiestruyo... ¡Uy! ¡Fue tu panas! ¡Dos te ame! ¡Dos te ame! ¡Auch! ¿Dónde estás, vieja loca? Espero que encuentres a tu hija. Bueno. Ahora podré salir si quiero. Sí. Pero vamos a dejarlo acá porque con esto me basta. Esta cama es muy confortable. Así que... No fue tanto de asustos, pero... A veces es complicado encontrar el camino aquí en este nuevo Outlast. Yo no soy tan... Asustorizo como mi hermano. De hecho, yo quería tratar de avanzar, por eso me tiré a saco. Más que una ocasión. Supongo que esta parte fue más de jajas que de... ¡Ah! Gracias por ver. Por favor apoyen la serie que Outlast 2 es un juego muy bueno. Hasta ahora lo que se ha mostrado es muy bueno. La historia como que te mete un poquito. Pero tiene varias cosas que confunden. Así que sin más que decir muchas gracias por todo y... Nos estaremos viendo mañana posiblemente. En un nuevo capítulo más de Outlast 2. Adiós gente. Yip. Fuera.